Se presenta un hecho en el cual al parecer por querer hurtar el almacén del cajero al parecer opone una resistencia y pues para no dejar hurtar el almacén le ocasiona un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza. Estamos identificando esto en el video, en videos que la cual ya están siendo entregados a la fiscalía para que en conjunto con ellos podamos dar con la captura de estas personas y pues lamentando el hecho, la Policía Nacional es comprometida y ya habla con la señora Madre, con la señora Jenny, con el papá, el señor John, en la cual nos comprometimos a dar con todas las capacidades institucionales para poder dar con la captura de esta persona. Así que vamos a hacer un tema de una verificación con la alcaldía, vamos a revisar un tema de la parte de pago de la información y que pues que todos, la ciudadanía, haga un llamado a todas las ciudadanías para que nos ayuden con toda la información que requieran y que requiramos y que nos puedan suministrar para así dar con esta captura. Estamos trabajando también en común con la Sijín de Bucaramanga, la Sijín del departamento de Santander, vamos a hacer un trabajo mancomunado con el ánimo de poder capturar a este sujeto y poner a buen recaudo de autoridad. Gracias.